Es que te mueres por mi amor No hay nadie que llene mi corazón No voy a llorar, solo quiero vivir Vas a volver para estar junto a mi Y ahora te vas a joder mi amor Recuerdo aquellos días junto a ti Siguen ahí Y hace tiempo que pienso en ti Estás en mi corazón ¿Qué puedo hacer para que tú entiendas Lo que hay entre los dos? Mis sentimientos te enfrentan más Mi vida sigue igual Me siento mal con todo lo que dije ayer Y me arrepiento Sé que sigues pensando en mí Sigo en tu corazón Pero el amor se terminó No queda nada entre los dos Ahora volverás mi vida Por favor quédate Es que te mueres por mi amor No hay nadie que llene mi corazón No voy a llorar, solo quiero vivir Vas a volver para estar junto a mi Y ahora te vas a joder mi amor Porque no voy a llorar más por ti No voy a dejar que te aproveches de mí Y ahora soy yo la que he dicho hasta aquí Ya no siento todo lo que dije ayer Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Después de todo lo que pasó Lo estás en mi corazón Pero ese amor No se acabó No queda nada entre tú y yo Tú volverás para buscarme Yo no te esperaré Yo no te esperaré Yo no te esperaré No voy a llorar, solo quiero vivir No voy a llorar, solo quiero vivir Y es que te mueres por mi amor No hay nadie que llene mi corazón No voy a llorar, solo quiero vivir Vas a volver para estar junto a mi Y ahora te vas a joder mi amor Porque no voy a llorar más por ti No voy a dejar que te aproveches de mí Y ahora soy yo la que he dicho hasta aquí Y es que te mueres por mi amor